El grupo tiene un crecimiento tal, que desde hace un año estrena una planta en la que se invirtió 4 millones de dólares. Su actividad luego de ampliarse con tres subsidiarias en actividades tan diversas como la fabricación de abanicos, grúas y chimeneas y hasta sofisticados y gigantescos hornos eléctricos para fundición de chatarra en aves industriales. El grupo lo conforman tres empresas hermanas, Strong Cranes en la fabricación de grúas industriales, Chicago Blower, franquicia productora de abanicos industriales bajo concesión de la estadounidense del mismo nombre, y Arc O, fabricante de hornos eléctricos para la fundición de chatarra, que juntas dan empleo a 150 personas. Carlos Ceniceros Garza, director comercial de Strong Cranes, la subsidiaria del grupo PMP que fabrica grúas, afirma que la dinámica de sus mercados es tan fuerte que terminarán el año con ventas 30% superiores a las del 2011. La tendencia es a una expansión que esperan les permita hacia fines del 2013 o principios del 2014, duplicar el tamaño de su actual planta, que apenas inició sus operaciones hace un año en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Tienen una capacidad de producción de 300 toneladas anuales, pero su mercado ha tenido altibajos. Ha tenido un comportamiento variado, vamos a decirlo así, con una tendencia ascendente para nuestra empresa. Ha habido temporadas en las cuales el mercado ha mostrado algunos comportamientos de recesión y en otros tiempos ha mostrado crecimientos fuertes, pero la tendencia en general es una tendencia ascendente, digo, lo vemos en la producción que tenemos. Si comparamos el crecimiento de este año con respecto al año pasado, creo que podemos estar hablando de un crecimiento de más de un 30%. De los clientes más importantes que nosotros abastecemos aquí en México, que son cuentas que ya tienen muchos años con nosotros, podemos mencionar a Altos Hornos de México, Ternio, Tamsa, por decir las aceleras, en las minerías tenemos por ejemplo a Grupo Peñoles, que es un cliente también que ya tenemos desde hace tiempo, y pues muchos más que son también importantes. El directivo describe la complejidad de los productos en los que ha incursionado esta empresa de capital regiomontano. Las grúas industriales son de un tipo especial que se utilizan principalmente en las industrias para movimientos de carga de diferentes pesos, que se ubican dentro de una nave productiva. Estas grúas se utilizan por ejemplo en procesos de acerías para mover las ollas de acero líquido, o en algunas empresas en donde se manejan piezas muy pesadas y se tiene la necesidad de distribuirlas a lo largo del periodo de trabajo y se utilizan para realizar estos procesos. Son grúas que su particularidad es que corren a través de una nave y tienen los tres movimientos de manera de posicionar una carga que se mueve en el proceso de producción. La planta está generando arriba de 150 empleos, más o menos, directos. PMP es un grupo que contiene tres diferentes divisiones. Una es Strong Rains, que es la de grúas. La otra división es la división de Chicago Blower, que maneja ventiladores industriales. Y la otra división es la de Arco, que maneja paneles para enfriamiento de hornos eléctricos y todo lo que son acerías. Manejan también dentro de la división de Arco chimeneas, todo lo que tiene que ver con las acerías, chimeneas, paneles enfriados, todo lo que lo involucra, tapas de ollas. Los objetivos del área comercial y de producción se estén cumpliendo. La dirección de la empresa tiene proyectado construir una tercera nave a un lado de las otras dos que tenemos, la cual duplicaría la capacidad de producción que tenemos actualmente, porque es un área más grande y ahí es donde se concentrarían principalmente los proyectos más fuertes. La empresa ahora construye un gigantesco horno para Republic Steel, una compañía acerera ubicada en Canton, Ohio, y una enorme chimenea para altos hornos de México que llevará a Monclova, Coahuila. Mientras que construye grúas de una hasta 15 toneladas, aunque Ceniceros reveló que han construido hasta de 30 toneladas. Esto les permite planear su nueva expansión. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Alfredo González, Grupo Reforma. Este es el espacio. Más información deああkin entenuidad, ecuai. Esta es la fecha, otra vez que se encontran los proyectos de la gente.